Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Amigas y amigos de la Promo 2021, y también papás, mamás, hermanos mayores y menores, tías, abuelitos, familia, júntense a mirar este programa porque les aseguro que nos concierne a todas y todos. Este programa trata sobre el consumo de drogas y cómo éstas afectan a las y los adolescentes. Un tema súper delicado y súper necesario. Vamos a tener segmentos de distinto tipo, pero igual... Vamos a comenzar con el tema de la tentación. De la situación de riesgo cuando estás en quinto de secundaria y estás asustado por mil cosas. La pandemia, no saber qué vas a hacer después del colegio, no poder ver a tus amigas y amigos, no estar cerca de la persona que te gusta... Son tiempos difíciles y puede ser fácil caer en la tentación. Por ello, necesitamos contar con recursos para enfrentar la tentación y no ceder a ella. De eso se trata, en verdad. Comencemos con un testimonio. Este chico que nos ha compartido parte de su historia se llama Oscar. Nos ha mandado una grabación que nos servirá de mucho. Escuchemos. Cuando la pandemia comenzó, yo no podía aceptar que no iba a poder salir para verme con mis amigos. Pero poco a poco me di cuenta que podía comunicarme bien con ellos por videollamadas. Y así todo se hizo más fácil. Pero ya ha pasado mucho tiempo de encierro y las cosas ya no son como antes. Estamos aislados ya mucho tiempo y cada uno ya está en sus propias cosas. El sábado pasado salí a comprar a la panadería y vio a uno de mis mejores amigos. Que estaba con otros chicos que yo no conozco. Estaban en la esquina del frente. Solo pude saludar de lejos. Aunque me hubiera gustado acercarme para abrazarlo y conversar un poco. Él quiso acercarse pero estaba sin mascarilla. Los otros chicos también estaban sin mascarilla. Y yo le dije que mejor nos comunicábamos por celular. Cuando hablamos por la noche me dijo que fui un tonto. Porque él quería presentarme a esos nuevos amigos. Me dijo que ellos han descubierto un lugar en el barrio donde venden un preparado especial. Y lo venden en botella de gaseosa. Me dijo que eso te hace sentir bien. Que a él le ha cambiado el estado de ánimo. Y con eso está soportando muy bien el aburrimiento. Me insiste en que me anima a probar esta bebida. Que me va a gustar. Dice que no pasa nada si lo pruebo una sola vez. Y que además nadie se dará cuenta. Porque está en botella de gaseosa. Y es igualita en color y todo. Me dijo que se reúnen frente a la panadería todos los viernes. Después de las clases virtuales. Tengo ganas de salir un poco. Me gustaría estar con mi amigo. Además no quiero que vaya a pensar que lo estoy rechazando. Y se vaya a molestar conmigo. Todavía no me ha decido. Algo me dice que mejor no. Pero hay momentos en los que pienso. ¿Cómo será probar eso? Quizá deba hacerlo para sentirme mejor. Pero y si me gusta. Y lo tengo que tomar todo el tiempo. Y de ahí pasa otras cosas. La verdad no sé qué hacer. Muchas gracias Oscar por tu importante testimonio. Revela todo un dilema. Y te diré que de la forma como Oscar lo resuelva. Depende el resto de su vida. Para resolver un dilema. Es bueno notar lo bueno y lo malo de decidir que sí. Y lo bueno y lo malo de decidir que no. Entonces, vamos a eso. Lo bueno de aceptar esa invitación y acompañar a su amigo a la bodega es no perder la amistad de su amigo. Lo malo de aceptar esa invitación es entrar en un mundo que Oscar no conoce. Pero que sabe que puede ser peligroso y ponerlo en riesgo. Lo bueno de rechazar la invitación es salvarse del peligro de hacerse adicto a lo que sea que su amigo le ofrece. Y más adelante adicto a cualquier otra cosa. Y lo malo de rechazar la invitación es que muy posiblemente pierda la amistad de su amigo. La pregunta es la siguiente. ¿Qué decisión debe tomar Oscar después de haber pensado en los pros y los contras? Obviamente, el resultado perfecto es decirle que no a su amigo, pero sin perder su amistad. Pero para eso, Oscar necesita que su amigo sea bastante comprensivo. Y Oscar mismo tendrá que ser muy, pero muy convincente. Te voy a hacer una pregunta clave, Mario. ¿Por qué no es bueno consumir libremente las drogas ilegales? ¿Romina? Por ahora, Romina no está presente, por favor. Respóndeme la pregunta. Bueno, porque son ilegales. ¿Y qué puede pasar? A mis amigos no les ha pasado nada, no los han llevado a la cárcel ni nada. Pero eso no quiere decir que consumir drogas no sea un peligro. ¿Peligro? Pues yo me arriesgo ese peligro, amiguito. Voy a pasar un excelente rato de nuevas sensaciones que nunca he sentido. Y me va a parecer que toda mi vida he estado perdiendo el tiempo. ¿Por qué no sé de esto antes? Eso es lo que siento cada vez que lo hago. ¿Por qué no lo hice antes? Romina, te estás poniendo... ¿Demasiado realista? No sé si es la palabra correcta, pero sí. Y la verdad, no quiero que con Oscar ni con nadie pase lo que pasó con la chica de la que te comenté al inicio del programa. Morir por sobredosis. Entonces veamos muy en serio qué es lo que Oscar le puede aconsejar a su amigo. ¿Pero aún podrá convencerlo? Su amigo ya está muy metido en ese problema. No todavía, pero está en camino a ello. Antes que nada, le puede aconsejar que sea autónomo. ¿Y qué quiere decir eso? Que no se apoye en lo que piensa o dice el grupo. Que siempre sea fiel a sí mismo. ¿Y eso qué es? Ser fiel a sí mismo. Eso es pensar primero en su propio bienestar. Su propia salud. Independientemente de lo que piensen los demás. Para Oscar, él mismo tiene que ser su primerísima prioridad. Eso no lo va a entender su amigo. Y recuerda que Oscar no quiere pelearse con él. Pues a veces hace falta escoger. Y esta es una opción fácil. No es escoger entre dos bienes o entre dos males. Esto es escoger entre un bien y un mal. ¿Y para Oscar el bien es...? Mantenerse sano. Seguir haciendo su vida normal. Por más pandemia que lo tenga encerrado. Por más que pierda la amistad de su amigo. Y para Oscar, el mal sería caer en el consumo de drogas. Exactamente. ¿Tú crees que esa sea una opción fácil? No, para nada. No lo es. Eso es lo peor. Esa dificultad para dejarlo es lo que define una adicción. Claro, porque el consumo de drogas pareciera venir con un montón de placer. Que posiblemente hace creer que es bienestar físico y también mental. Pero es un bienestar efímero y engañoso. Tanto que rápidamente puede volverse una adicción. Porque es muy agradable sentirse bien. Pero terminas buscando estar siempre en ese estado artificial. Y además, eso que uno empieza a consumir cuesta cada vez más y más dinero porque cada vez consumes más. Es una caída en picada que no solo afecta el bienestar del adicto, sino también del entorno que lo rodea. Pero ahora volvamos al caso de Oscar, que ojalá nos esté mirando. ¿Qué debería hacer Oscar para ser más autónomo y así poder afrontar la presión de su amigo? El primero que se comunique sale en pantalla. Tenemos la llamada de un estudiante. Para ser autónomo, uno tiene que pensar que un ser humano es libre por su propia naturaleza. Que puede y debe pensar a su manera y hacer lo que quiera. Con tal de no hacerse daño ni hacerle daño a nadie. No tiene que cumplir los deseos de nadie acerca de sí mismo. Porque es una persona independiente. Autónoma, pues. Perfecto, Carla. Muchas gracias por tu aporte. Y tenemos otra pregunta. ¿Qué palabras o qué argumentos utilizarías para rechazar con éxito la presión del grupo para que consumas drogas? Muy bien, Ernesto. Te pongo en pantalla. Bueno, suponiendo que la mayoría del grupo consume, pues esa mayoría va a presionar para que todo el grupo haga lo mismo. Te van a hacer provocar, te van a decir que la droga es buena, lo bien que te va a hacer sentir. Y si te niegas, te dicen que eres un cobarde, que no atreves a nada, hasta pueden llegar a insultarte. ¿Y tú cómo harías para enfrentar toda esa presión? ¿O qué recomendarías? Tienes que convencerte de una cosa que es verdad y se vuelve más verdad cada vez que la afrontas de manera asertiva. Es decir, haciendo respetar tus derechos y respetando los derechos de las y los demás. Muy inteligente, Ernesto. Tiene ideas muy claras. Sin embargo, hay otros que creen que pueden consumir libremente. Porque no se van a volver adictos. Pensar que a mí no me va a pasar es lo peor. A cualquiera le puede pasar cualquier cosa. Por supuesto. Por eso tenemos que cuidarnos. Cuidarnos mucho, porque somos vulnerables. Pero ya estamos por entrar a nuestro intermedio. Y antes quiero contarles algo científico. La neurología, o sea, la ciencia que estudia el funcionamiento del cerebro y el sistema nervioso, ha descubierto que la zona prefrontal del cerebro tiene un papel importante en la planificación de lo que vamos a hacer, en la toma de decisiones y en la autorregulación del comportamiento. Y chicas y chicos, ¿saben qué? A la edad en que están, a la edad de quinto de secundaria, esta parte del cerebro todavía no ha terminado de desarrollarse. Así es. Y de ahí viene que durante esta etapa de la vida, la etapa en que están viviendo ustedes ahora, hay una tendencia a buscar recompensas inmediatas y resulta difícil autorregular el comportamiento impulsivo. Ah, vaya. Pero luego maduras. Por supuesto. Pero en el mientras maduras, buscamos recompensas inmediatas y actuamos de manera impulsiva. Bueno, ¿qué necesitan las y los adolescentes para prevenir el riesgo de actuar impulsivamente? Y solo para satisfacer un deseo. Si hasta su cerebro está en contra, ¿qué pueden hacer? Una pregunta cuya respuesta tendremos que dejarla para después del intermedio. Ya volvemos. Ya estamos de regreso. Bueno, ¿qué más podemos hacer para defendernos de las drogas? ¿Aparte de ser autónomo, de no creerse invulnerable y afrontar de manera asertiva la presión del grupo? Sí. Aparte de entrenarse psicológicamente para todo eso, tenemos el ejercicio físico. Salir a correr por las calles o en el parque, con doble mascarilla, por supuesto. Es una buena idea. Actuar con autonomía no quiere decir estar solo, ¿no? No, para nada. Conoceremos ahora la historia de Silvia. La semana pasada fui invitada por una amiga del colegio que vive cerca de mi casa. Para una bailada al aire libre, en un parque cerca de su casa escuchando música. A mí me pareció buena idea, porque me sentía bastante agobiada por el aislamiento social. Y además, porque en casa de mi amiga respetan todos los protocolos de seguridad. Hablé con mi mamá y le expliqué cuánto me gustaría ir. Y mi mamá aceptó que fuera un par de horas, manteniendo los cuidados de seguridad por COVID-19. Cuando llegué, ella me presentó a Martín y Carmen, primos de mi amiga. Todos estaban cantando muy alegremente la letra de la canción. A mí me alegró mucho poder estar ahí, con otra gente, y poder relajarme. Mi amiga trajo gaseosas y las repartió. Y seguimos cantando. Pero después de un rato, Martín empezó a repartir unos tragos con alcohol. Fue una situación extraña. Y nueva, porque nunca he tomado alcohol. Martín se me acercó y me invitó a un vaso muy abruptamente. Eso me puso muy incómoda. De estar contenta, me fastidié, porque me sentía mal de negarme. Pero igual le dije, gracias, pero no. Yo traté de seguir como si nada, cantando la canción que estaban tocando. Pero mi amiga me insistió para que tomara. Yo no quería que mi amiga se molestara. Pero igual le dije, no, gracias. Ellos dejaron de insistir, pero ya no era lo mismo. El ambiente había cambiado. Y bueno, yo decidí irme. Dejé pasar unos minutos y me despidí. No me hicieron mucho caso cuando dije que me iba. Era como que si yo no estaba en lo que ellos estaban, yo ya no contaba. Pero eso no me importó mucho. Porque yo tomé la decisión con la que me sentía más tranquila y segura. Mi mamá se sorprendió de que volviera tan pronto. Pero yo no le conté nada. Era una cosa mía. Y no necesitaba que mi mamá me aprobara por lo que había hecho. Pero igual siento que tengo que hablar con mi amiga sobre ese tema. Bueno, aquí lo importante es mirar qué estrategia usó Silvia para enfrentar el riesgo de consumir alcohol en un contexto así. Peor aún al ser presionada a hacerlo. Y cuando ya se negó una vez, no tendría que hacer falta que lo repita. Ya que la primera es claro que no quiere. Bueno, se negó. Y cuando alguien se niega varias veces seguidas, sabes que dice no porque no quiere. Es su derecho decir no me provoca, yo paso, gracias, pero no. Quizás otro día, por ahora no. En fin. Hay mil formas de negarse. Y al mismo tiempo, ser cortés y no ofender a nadie. Y aquí aparece un tema arduo. Hay chicas y chicos que viven situaciones complejas y difíciles en su casa. Su vida familiar afecta su autoestima y su tranquilidad. Hay mucha violencia. Las personas de su entorno se pasan el día peleando y gritándose. O por el contrario, nadie dice nunca nada. Nadie quiere conversar con nadie. Se puede estar cayendo el mundo, pero nadie comenta nada. Y esto lleva a chicas y chicos a buscar una solución por su cuenta. Y entonces piensan que la solución está en el alivio temporal que da el consumo de algún tipo de droga. Ese que tus supuestos amigos te están ofreciendo. Y tus amigos se creen invulnerables. Se dicen, consumo ahora, pero cuando me pueda ir de mi casa, dejo este vicio. Eso es lo que piensan. Como si fuera fácil dejar la droga. También está la influencia. O la presión del grupo de amigas y amigos. Y también del entorno. Como acabamos de ver en la historia de Silvia. Ella tuvo que enfrentar una presión de grupo. Mejor explicas bonito qué es presión de grupo. Bueno, presión de grupo es la presión que ejerce un grupo de amigas o amigos sobre alguno de los integrantes del grupo. Esta presión no tiene que ser negativa. También puede ser positiva. Pero su fin es siempre alentarnos a pensar o actuar de cierta manera. La manera del grupo. Aunque no estemos de acuerdo. ¿Y el grupo no puede quedarse tranquilo si alguno de ellos no actúa como desea el grupo? No, no, no puede quedarse tranquilo. Porque la persona que actúa independientemente en el fondo está retando al grupo, poniendo en cuestión la manera del grupo. Eso quiere decir que al grupo mismo le falta autonomía. Es decir, ¿qué le importa al grupo que alguien no quiera lo que todos quieren? Precisamente, lo óptimo es que todo el grupo acepte el comportamiento personal de cada miembro autónomo. Eso es completa libertad. El respeto mutuo sin importar las diferencias. Eso parece muy bueno. Es bueno porque es maduro. Pero durante la adolescencia, por lo general, sientes una necesidad muy grande de ser aceptado por el grupo de amigas y amigos. Para sentirte acompañado, sentirte parte de algo más grande. También hay algunas personas que ceden a la presión de grupo por curiosidad de ver qué pasa. Pero por debajo está el temor a ser rechazadas. Por eso, la cosa está en fortalecer la propia autonomía. Para no dejarse presionar. Para decidir libremente qué hacer. Pero también hay que poder identificar cuando te están presionando. La fortaleza que vas adquiriendo en el proceso de ir tomando tus propias decisiones te permite ir respondiéndole al grupo cada vez mejor. Defendiendo tu derecho de ser respetada o respetado cuando tú decidas. Y hagas algo diferente a lo que opinan o deseen los demás. Pero ¿cómo dices que no? No es fácil decir que no. Sobre todo cuando el grupo ofrece o plantea algo que es agradable y emocionante. Pues ahí tienes opciones. Puedes simplemente decir que no. Puedes oír, pero no escuchar a los integrantes del grupo que presiona. El de que escuchar y el oír son muy distintos. Puedes proponer realizar otra actividad interesante. Puedes dar un motivo para no aceptar. No estoy de acuerdo. Estoy ocupado. Tengo que hacer. No me siento bien. Tengo que pensar lo mejor. Yo cuido mi salud. Son respuestas amables, pero serias. Puedes repetir la misma respuesta de la misma manera todas las veces que sea necesario. Hasta que se aburran de ti y de tu respuesta. Puedes confrontar al grupo diciendo, ¿para qué les va a servir eso? Puedo salir en ese momento, de ese espacio, luego evitar ese grupo. Y por último, puedes pedir ayuda a personas de confianza. Gracias, Mario. Pero vamos haciéndolo más como la vida real. Bueno, digamos que está el grupo y está el individuo y yo soy... ¿Tú eres la voz del grupo y yo soy la persona que afronta? Precisamente. Yo te voy a presionar para que tú accedas al consumo de alguna droga y tú me dirás que no, pero de una manera firme, clara y amable. Pues dale. Yo te puedo retar a que no te atreves. No, gracias. Eso no me motiva. Y no siento que tenga que atreverme a nada. Te puedo adular. Con lo valiente que siempre eres, no puedo creer que no te atrevas. Lo siento, pero no me interesa. Te puedo amenazar. Si no lo haces, ya no seremos amigos. Perdona, pero yo paso. Y espero que igual sigamos siendo amigos. Voy a insistir. ¡Anímate! ¡Vamos! Tú puedes, no seas aburrido. Puede que me creas aburrido por negarme, pero yo sé que soy una persona divertida. Simplemente no quiero hacerlo. Te puedo tratar de engañar. No pasa nada. No es peligroso. Tú siempre estarás en control. Puede que tengas razón, pero igual no lo haré. Pues te diré que si una persona puede afrontar tan bien como tú, es porque tiene una adecuada autonomía. Parece que la autonomía es un elemento muy importante, ¿no? Lo es. Y por eso vamos a ver cómo podemos fortalecer la autonomía para prevenir situaciones de peligro. Pero empecemos por entender qué es la autonomía. La autonomía es la capacidad de plantearse normas a uno mismo sin la influencia de presiones externas. La autonomía permite la toma de decisiones libres, basadas en la propia conciencia, considerando sus propios valores, principios, creencias y costumbres. Y ser autónomo es ser capaz de analizar lo que creemos que debemos hacer y considerar si debe hacerse o si nos estamos engañando. Por ahí leí una frase interesante. La persona autónoma es quien controla su propia vida, determina sus propias metas y actúa de manera racional y efectiva para lograrlas. Muy importante eso. Así es. Y para terminar, vamos a entrevistar a una especialista experta en temas de prevención de drogas en adolescentes y jóvenes. Buenos días. Gracias por estar aquí. No, Romina. Gracias a ti más bien por invitarme. Tenemos una pregunta muy importante. Se trata de la autonomía. Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué estrategias o pasos deben aprender las y los adolescentes para desarrollar o fortalecer su autonomía? Lo que deben aprender las y los adolescentes para desarrollar su autonomía es lo siguiente. Primero, realiza las actividades personales, aseo, estudio, comida, salidas entre amigos, uso del tiempo libre conforme a tu edad. Es decir, realiza aquellas actividades siempre pensando en tu integridad y seguridad y no pensando en lo que los demás esperan de ti. Recuerda realizar solo aquellas actividades en las que te sientas seguro y no vayan en contra de lo que tú piensas. Segundo, toma tus decisiones evaluando las posibles opciones y consecuencias, positivas y negativas. Y si de ser necesario, pide ayuda a alguien para que te oriente. Puede ser tu papá, mamá, etc. Recuerda confiar siempre en alguien que tenga más experiencia que tú. Tercero, establecete metas. Y si aciertas en algo, reconoce tus logros. Es importante valorar nuestros aciertos. Por el contrario, si te equivocas, vuelve a intentarlo siempre. Recuerda que lo importante es apreciar nuestros logros y reconocer nuestros errores. Por último, considera que estamos en una etapa de aprendizaje y no todo será perfecto. Pero considerando estos pasos, estamos camino a lograr nuestra autonomía. Muchas gracias. Muy interesante todo lo que nos has explicado. Gracias, Romina. Gracias, Mario. Ha sido un gusto estar con ustedes y poder ayudarlos. Hasta pronto, entonces. Por supuesto. Hasta pronto. Y bueno, vamos a recapitular un poquito. Este programa nos ha hecho conocer la importancia de tomar decisiones autónomas para poder enfrentar bien el riesgo de consumir drogas al dejarnos llevar por las presiones de un grupo. Pero lo mejor de todo es que tomar buenas decisiones es algo que se puede aprender. Y se trata de fortalecer la confianza en uno mismo y así tener la fortaleza suficiente para rechazar propuestas de consumir drogas o hacer cualquier otra cosa que nos pueda dañar. Y creo que con esto hemos llegado al final del programa. Efectivamente. Y solo nos falta desear de todo corazón que todas y todos, chicas y chicos de la promo que nos han visto y escuchado, nunca en su vida entren en estos círculos viciosos y dañinos de las adicciones. Y los que están rodeados de la tentación de hacerlo, pues queremos que no lo hagan jamás. Porque es una de las cosas más destructivas que existen en este mundo. Hemos aprendido que es importante fortalecer nuestras habilidades para la toma de decisiones autónomas y actuar como agentes promotores para influir positivamente en la prevención de riesgos. Y con eso nos despedimos deseándoles mucha salud ahora, durante la pandemia y todo el resto de su vida. Una vida larga y saludable siempre. Y ahora sí, cuídense mucho. Cumplan todos los protocolos. Y hasta pronto, amigas y amigos. Cuídense mucho y cuiden a los demás. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!